Alba, Cecilia y Adriana Una dosis de su esencia de 500 miligramos Necesita el soberano cada día de su existencia Una dosis de su esencia de 500 miligramos Necesita el soberano cada día de su existencia Recuesta alegre y pascuerra, pa' freírtele y manteca Es la gaita pa' tuleca, rimbombante y retrechera Picara y morisquetera, que la más florida sepa Recuesta alegre y pascuerra, pa' freírtele y manteca Es la gaita pa' tuleca, rimbombante y retrechera Picara y morisquetera, que la más florida sepa Fiestera y gratificante es esta gaita de anocha Vieja barrigona y flocha, bonachona y refrescante Fiestera y gratificante es esta gaita de anocha Vieja barrigona y flocha, bonachona y refrescante Recuesta alegre y pascuerra, pa' freírtele y manteca Es la gaita pa' tuleca, rimbombante y retrechera Picara y morisquetera, que la más florida sepa Recuesta alegre y pascuerra, pa' freírtele y manteca Es la gaita pa' tuleca, rimbombante y retrechera Picara y morisquetera, que la más florida sepa Ey, y estos son los cardenales del éxito La gaita querido hermano, no se obtiene en la farmacia Pero es la mejor terapia que tiene el venezolano La gaita querido hermano, no se obtiene en la farmacia Pero es la mejor terapia que tiene el venezolano Recuesta alegre y pascuerra, pa' freírtele y manteca Es la gaita pa' tuleca, rimbombante y retrechera Picara y morisquetera, que la más florida sepa Recuesta alegre y pascuerra, pa' freírtele y manteca Es la gaita pa' tuleca, rimbombante y retrechera Picara y morisquetera, que la más florida sepa Doris, báilala, otra vez Esta gaita es una lidia, olvidadiza y greñúa Tiene cañones y púas, en la lengua como edilia Esta gaita es una lidia, olvidadiza y greñúa Tiene cañones y púas, en la lengua como edilia Recuesta alegre y pascuerra, pa' freírtele y manteca Es la gaita pa' tuleca, rimbombante y retrechera Picara y morisquetera, que la más florida sepa Recuesta alegre y pascuerra, pa' freírtele y manteca Es la gaita pa' tuleca, rimbombante y retrechera Picara y morisquetera, que la más florida sepa Picara y morisquetera, que la más florida sepa Picara y morisquetera, que la más florida sepa